Señoras y señores, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos una vez más con todos ustedes y un duelo de un partido que no nos debieran defraudar. No, incluso por la composición de los dos equipos, muchos volantes creativos, muchos delanteros, equipos ambiciosos, audaces. Vamos, actitud Libra, actitud que avanza, Mariano. Sí, señor, para ganarse el premio aquí puede que sea un tinto diferente. Como son los amigos de Libra, un saludo grande. ¡Gracias! 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 Martínez es un delantero que me gusta muchísimo. Es pura potencia. Tiene unas condiciones físicas bárbaras. Es todo lo que uno esperaría de un típico 9 sudamericano. También retrocede con frecuencia para recibir la pelota o colaborar en la presión. Es lo mejor del partido para mí. ¡Gracias! 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 Buenas y señores, el partido en marcha. Inter contra Milan. Mkhitaryan. Darmian. Darmian. Largo envío. Charanoglu. Acervi. Darmian. Bastoni. Acervi. Bastoni. Aquí a dividir. El lateral que tiene que hacerse. Di Marco. Charanoglu. El cambio de frente. Mkhitaryan. Epa, le robó el limpito. Mete el envío largo. Hernández. Poniendo el cuerpo. Traba gana. Seco. Allí va. El pelotazo largo. Di Marco. Di Marco. Nunca la da por perdida. Parecía que se iba a largar esa pelota. Le faltó el toque final. Nada más. Conali. Conali. Manolo a la derecha. La va tocando. Allí cortaba. 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 Charanoglu. Charanoglu. Acervi. Que abre el juego a la derecha. Mkhitaryan. Falcón y el soldado del invierno. Serie original de Marvel. Todos los episodios disponibles en Disney+. Va sacando el balón, a dividir en Kitariam. Lautaro Martínez. Tiro demasiado, drama, lucha y gana. Pelota a la izquierda. Charanoglu, largo zapatazo. Abre juego, allí a dividir. Y marcó. A dividir la pelota. Traba, lucha y gana. Toca atrás para el arquero. Va sacando a dividir. Dumfries. Barilla. Zico. Dumfries. Barilla. En Kitariam. En Kitariam. El toque. Barilla. Sí, señor. Opsay levanta la bandera en línea. Torquio. 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 Ha sacado largo. Torquio. Yo. Largo envío. Abre juego. Torquio. Torquio. Se mandó una corrida impresionante para alcanzarla. No pudo partir al arco. Pero es válido el esfuerzo. Hernández. Largo envío. Vardila. Chalanoglu. Acervi. Emkitariam. Darmian. Mete el envío largo. Emkitariam. Bastoni. Di Marco. Emkitariam. Vardila. Allí a dividir. Se la sacan de encima. No quiere saber nada con la pelota. La pelota la va tomando. Fica contado por afuera. Atención. Se le tira encima. Extraño a CNM. ¿Qué será de la vida? Está el señor Cáceres ahora. No. Cabeza. Se lo pierde de cabeza. Tenía muchas opciones dentro del área. Fue un gran despliegue ofensivo Traba gana Ya Allí Trabando y quitando Tomori El encuentro no tiene goles Tonali La va dominando Kitaria Charanoglu Que abre juego por la izquierda Giro demasiado Traba lucha y gana Tonali Largo envío En Kitariam La toca muy mal La regalaba Hernández A sacando el balón A dividir La pierde limpio Ese Varela Pelota larga del fondo Va al centro Va Cabeza El partido Se ha terminado el primer tiempo El partido está empatado Cero a cero Ya tenemos Inter Termina cuando mejor este primer tiempo El vato sonó justo en su mejor momento Pero si atacan de la misma forma durante la segunda mitad Van a terminar rompiendo el cero Muy atractivo Muy atractivo Mariano Por el contraste entre los dos equipos Claramente Había un equipo que quiso jugar Quiso mandar Quiso dominar Y otro Que no sé si por idea o por circunstancia Tuvo que contraatacar Y lo hizo Y casi hace mucho Dani Hacemos una pausa Ya venimos El camino Así es Vuelve de Mandalorian Nueva temporada Primero de marzo Solo en Disney Plus Inter Hizo un gran primer tiempo Fue el claro dominador del partido Vamos a ver Si puede colonar Esa buena actuación Consiguiendo ponerse arriba En esta segunda mitad Eso sí Van a tener que ser muy pacientes Y no desesperarse Porque ahora El tiempo empieza a jugar en contra Atención Traba, lucha y gana Uy, que barrida dura Carteta amarilla Ese varilla Pelota larga Charanoglu Cabeza Increíble lo que erró El control se le alejó del pie de apoyo Entonces No le pudo agarrar la curva Inter Puso muchos jugadores dentro del área Esta vez no pudo ser Pero esa es la forma de atacar Pero esa es la forma de atacar El arquero El arquero volvió a exhibir Sus grandes habilidades para atacar Charanoglu El partido no se define aún Ni para uno ni para otra 0-0 le encuentran Enquitariam Enquitariam Acerbi Acerbi Largo envío La tiene Rebic Hernández Con Ali El partido está empatado Y es parejo Levanta la cabeza ¿Y a dónde va? Con Ali Recolocar Está por el arquero Recuperar la pelota Representa un ahogo Y una dificultad Por su constitución como equipo Y cuando la tienen O está obligado a contratar O a demorar Y a veces no hay piernas No hay aire Enquitariam Mete el envío largo Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición de tiro Pelota de izquierda Así Otro pelotazo más El envío largo Se está habilitado Y se va A colocar Emquitariam Así Trabando y quitando Bastoni A Cervi A Cervi Enquitariam Charanoglu Aquí cortada Y a Upa Qué rico No me canta Ahí está Muy bien Se la cantaron No supongo Bueno señoras y señores Bastoni Bastoni Lukaku Se la sacan de encima No quiere saber nada Con la pelota Con un caño Pasa La va dominando Alquitariam Upa Se podría decir Que se sacrificó Por el equipo Habían quedado Completamente expuestos Y si no cometía la falta Era gol Casi seguro Todos los partidos Se demoran Con el Cuando Mirá que Dirige bien Habitualmente Pero Es una cosa Sí que no lo tengo ACNM Pero Ahí está No Fue lento todo A colocar A colocar Gol Gol Incierto final De este partido Verdaderamente Increíble Que bárbaro Un final Frenético Se ponen en ventaja Sobre la hora Cuando nadie Se lo esperaba Ya lo conocemos A este hombre No lo para nadie Que calidad Tienen los pies Impresionante Eligió el lugar Y le pegó Como los dioses Con precisión Determinación Y sobre todo Con una técnica Exquisita Estupendo gol Señoras y señores 1-0 el partido Pasaron a ganar Gracias al trabajo Colectivo Sigan así muchachos No desperdicien El esfuerzo El tiro largo Rebic Entregando Y su valor Ya no tiene sentido Mantener una estrategia Conservadora Hay que sumar Gente en ataque Poner la pelota En el área Como sea Y buscar el empate Hernández 1-0 Está el partido 1-0 Está el partido El envío largo Bastoni Corría Tiro demasiado Daba lucha y gana El tiro libre Atención Casi de tarjeta Te diría Pero tiro libre Muy peligroso Y es de tarjeta No más Corría Corría 1-0 el partido 1-0 el partido En este inicio A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner A todos en ataque Hasta los defensores Es el momento De arriesgar La pierde limpia La pierde limpia Se le tira encima Se le tira encima Ti van a vivir Tomacán Boloso Se durmieron Zaguero, Arquero y compañía Señoras y señores Y si no se rompió el partido Hay espacios, Pani vienen ahora Mirá que tenía gente encima Nadie lo pudo parar Impresionante esfuerzo Puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo Sin perder el equilibrio Antes de sacar el remate Partido liquidado me parece Algunos hinchas Ya se están yendo del estadio Eso lo dice todo Tonali Giroux Muy bien le pega la pelota a este chico Buena comba Pasa por encima de los dos últimos hombres Muy bien, bajó rápido Ponali Más atrás del balón A dividir Cambio de frente Abre el juego Largo envío Hernández Traba gana Y el árbitro del partido Señoras y señores Marca el final Ha sido un excelente comienzo Que los deja con tres puntos en la clasificación Y que seguramente marcará el ritmo Con el que se llenará el resto de la temporada Y esto que significa la torre En la fase de grupo no hay mucho margen de error Así que arrancar ganando es vital Nos vemos Diego Seguramente mañana Gracias Abrazo grande Hasta cualquier momento